Que triste es saber que tu te vas de mi Que triste es saber que tu ya no estarías junto a mi Si tu me dejas ser el hombre mas infeliz Pues si tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo así es siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón te necesito pa vivir Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tu estas Nunca te vayas amor Le tengo a la soledad Yo se que el malo fui yo Pero te amo de verdad Y contigo hasta el altar Si tu me dejas ser el hombre mas infeliz Pues si tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo así es siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón Mi princesita ven perdón te necesito pa vivir Nunca te vayas amor Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tu estas Es porque tu estas Nunca te vayas amor Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Yo se que el malo fui yo Pero te amo de verdad Yo se que el malo fui yo Pero te amo de verdad Pero te amo de verdad ¡Suscríbete a mi canal!